le meten tuercas, la gente está transitando, las cambradas que ellos ponen en las barras. Bien, decirle a todo el país, nuevamente, enviarle esta información a todo el pueblo de Venezuela de las diferentes protestas que ellos llaman pacíficas. Bueno, no son pacíficas nada. Nosotros, en el día de ayer, también gracias a la inteligencia social, gracias a esa inteligencia social que nos ha ayudado mucho para, bueno, poder hacer los allanamientos correspondientes. En el día de ayer se detuvo a tres presuntos paramilitares en el municipio de Alberto Adrián y del Vigía. Se le incautó esta arma de fuego. Es una ingra, una ingra. Igualmente, un alijo de municiones. Estas son las personas. Están siendo, bueno, puesta la fiscalía, fiscalía del Ministerio Público. Y que, además, debemos decirlo, bueno, se puso la orden también del SEBIN. Fueron trasladarlo hacia la ciudad de Caracas. De acento colombiano, dicen que viven en San Cristóbal. Y que, bueno, dentro de algunas investigaciones que se tienen ya, iban, precisamente, venían acá a Mérida para buscar un muerto, pues para disparar allí en esas mismas manifestaciones y echarle, por supuesto, la culpa al gobierno, como ellos siempre lo han hecho. Gracias. 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 Gracias.